Subalternos latinos embarcar 534, como sabéis, en el canal de Panamá tenemos ahora mismo una cola, esto también unido a que en Filipinas, por lo general en Navidades, no suelen realizar los embarques y los relevos. En tercer lugar, tenemos los vuelos, que están aproximadamente unos 2.000 dólares desde Asia a América. Esto quiere decir que todos los latinos que os forméis en inglés tenéis manuales en Candina News, también a su vez Google os da gratuitamente la formación en inglés, formaros en inglés ya justo que a 1.800 dólares. Tenemos buques de 45.000 toneladas, vulcarres, conteneros que están arribando a América y que están ahora mismo cerca de América y lo van a seguir pasando por el canal. El tiempo más o menos que pasan en Panamá cada vez es mayor, lo cual quiere decir que si los vuelos siguen caros, si los filipinos no embarcan en Navidades y si tenemos tripulación subalterna latina, podemos ampliar un montón el número de tripulantes, hablamos de cientos. Aplicar también aquellos que venís de buques más pequeños, porque en estas unidades de 45.000 toneladas se requiere experiencia mínima de dos años, pero los mozos de cubierta, los camareros y los limpiadores de máquinas a 1.450 dólares americanos pueden empezar y después ir ascendiendo. Un saludo, gracias, adiós.